Y otra vez Solo Stratis Hoy me voy Me voy de aquí Me parte el corazón Lo que dijiste Que no me quieres Que no me amas Mi corazón Se destrozó Si me voy Me voy de ti Te extrañaré, lo sé Fueron palabras Las que mataron Esta ilusión Aunque me lleve a leer Todo en andor Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Oh, oh Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato mi ilusión Dime, no, no Y no lloraré Por tu amor Dime, no, no Mato mi ilusión Mato mi ilusión Mato mi ilusión Me voy de aquí Me voy de aquí Me parte el corazón Lo que dijiste Que no me quieres Que no me amas Mi corazón Se destrozó Si me voy Si me voy Me voy de ti Te extrañaré, lo sé Fueron palabras Las que mataron Esta ilusión Aunque me llevaré Todo en andor Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Oh, oh Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Pero no Ya no lloraré Por tu amor No, no Yo te olvidaré Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Chau 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 ¡Gracias!